Los canales RJL y sus diversas redes sociales del 2023 te ofrecen este vídeo. El quinto puesto es para la ornitofobia, que es el nombre científico del miedo a los pájaros. Lo sufre por ejemplo Scarlett Johansson, una actriz capaz de rodar sin miedo alguno las más peligrosas escenas de acción, pero que se quedó casi paralizada por el miedo cuando tuvo que compartir pantalla con los pavos reales de la comedia zoológica Un Lugar para Soñar. Y por eso, por muy sencilla que parezca esta escena, fue para Scarlett la más difícil de rodar de toda su carrera. ¿Vais a haceros la cena? No. Pues os echo una mano, pediré pizza. No, tranquila, es que papá volverá pronto. También tiene ornitofobia Adele, la cantante que ganó el Oscar de Mejor Canción por Skyfall y que teme a los pájaros desde el día en que de niña, paseando junto al mar con un helado en la mano, fue atacada por una gaviota que le tiró el helado al suelo. Dicen los psicólogos que estos sucesos infantiles son la causa más común de la zoofobia, el miedo a los animales. Compartido también por Matt Damon, que tiene miedo a las serpientes, por Katie Holmes, que tiene miedo a los mapaches, o por Orlando Bloom, que tiene miedo a los cerdos. Esta información es la leche, qué buena. Por su parte, Brad Pitt dice tener selacofobia, que no es otra cosa que miedo a los tiburones, aunque muchos no lo llamaríamos fobia, sino sentido común. Eso es verdad. Una verdad como un templo. Volviendo a la lista, en cuarta posición está la claustrofobia, el miedo incontrolable a los espacios cerrados. Lo tiene Matthew McConaughey, que lo pasa fatal en las puertas giratorias de los hoteles, porque tiene miedo a quedarse encerrado en ellas. Y también tiene claustrofobia Uma Thurman, así que imaginen lo mal que lo pasó rodando la escena de Kill Bill, en la que la entierran viva en un ataúd. Se dice que Uma le pidió al director de la película, Quentin Tarantino, que se saltara en esa escena. Pero Tarantino, inflexible, le respondió con estas palabras. Tómatelo como un día más en la oficina. ¿Has montado en una de estas? No por el río Hudson. Will Smith y Eva Mendes sufren la tercera fobia de nuestra lista, la hidrofobia. Que no es exactamente miedo al agua, sino más bien miedo a ahogarse, aunque sea en situaciones tan seguras como dándose un baño o una simple ducha. Por eso para Will y Eva fue una tortura rodar esta escena de Hitch, especialista en ligues. ¡Sara! ¡Sara! Lo siento. ¿Estás bien? Lo siento. El segundo puesto es para la coulrofobia, el miedo irracional a los payasos. Con sus sonrientes caras pintadas, resultan terroríficos para el actor de Harry Potter, Daniel Radcliffe, y también para el famoso Johnny Depp. Y es que en palabras de Johnny, los payasos son espeluznantes y siempre parecen estar al acecho, como si debajo de esa apariencia se escondiera un demonio. Cualquiera puede ir a caballo o en tren, pero la mejor manera de viajar es en sombrero. Quizá para superar su miedo a los payasos, el propio Johnny ha encarnado en ocasiones a personajes que nos los recuerdan, como el sombrerero loco de Alicia en El País de las Maravillas. Pero vamos ya con el número uno de nuestra lista de fobias curiosas de Hollywood, la lepidopterofobia, es decir, el miedo a las mariposas. Y cuesta creer que alguien tenga miedo de unos seres vivos tan diminutos y bellos. Pero esa es la fobia que sufre Nicole Kidman. Y la sufre desde niña. ¿Por qué? Porque de niña vivía con sus padres en Hawái. Y todos los días al volver del colegio se topaba con una especie en concreto de mariposas gigantes hawaianas posadas en la puerta de su casa. A la futura actriz le parecían tan grandes que siempre entraba a gatas para que las mariposas no la vieran. O daba un rodeo para entrar por la puerta de atrás. Y ya Mayor intentó superar ese miedo con una terapia de choque. Bueno, cuéntame. Nicole entró a propósito en la llamada Jaula de las Mariposas del Museo de Historia Natural de Nueva York, con la intención de que se le posaran encima y superar así su miedo. Pero el truco no funcionó. Y desde entonces les tiene todavía más miedo.